Y para ti mi querido Tauro, mi torito enjundioso Ahora sí que papachón, como te queremos mi querido Tauro Pero te sientes solitario otra vez Ay Dios mío, te tiras para que te recojamos O que pacho, saca esa casta que tienes, ese corazón, esa enjundia Necesitamos que saques proyectos nuevos, nuevos pensamientos y nuevas ideologías Para ti mi querido Tauro Va a venir una seguridad de cambios Porque estás muy rutinario De tu casa al trabajo, de tu trabajo a la casa Rompe con esos esquemas Entonces en esta semana para quitar la rutina y ser más tenaz Para ti, saque el corazón, mi querido Tauro